de la mañana. Zamora noventa y tres punto cuatro Good morning everyone Vive la mañana Vive la información en Vive Radio Zamora Compatri Alonso Vive Radio Servicios Informativos Saludos, ¿qué tal? Buenos días 11 en punto de la mañana, hoy es miércoles 30 de octubre Toro va a recuperar las frecuencias perdidas en la comunicación por autobús con Madrid, lo ha confirmado así el subdelegado del gobierno Ángel Blanco Hemos tenido el último contacto y podemos decir, por lo que respecta a Toro, se está ultimando la formalización del nuevo servicio en Toro es decir, que Toro recuperará la parada del autobús Madrid-Zamora-Madrid-Madrid-Zamora en los próximos días si todo transcurre con con normalidad por parte del Ministerio de Transporte se hará la comunicación oficial El subdelegado señala además que la comunicación con el Ministerio se mantiene también para recuperar las paradas de Benavente Se está con el estudio se está también negociando para mejorar los servicios que se prestan en la actualidad y esperamos que no dentro de mucho tiempo tengamos también buenas noticias La Tesorería General de la Seguridad Social advierte a la Junta que no puede disponer de la residencia de los tres árboles sin permiso previo porque el edificio no es de la Junta sino del Estado así que una vez que pierda su uso como residencia tendrá que negociarse cualquier cambio con la tesorería Teresa Perales directora del INSS en Zamora Si no es de la Junta de Castilla y León ¿cómo pretende cederlo a terceros? Es inmueble Es algo que carece de sentido común y es algo que carece de apoyo legal y repito los ciudadanos tienen que tener muy claro que ante cualquier atropello de este nivel la seguridad social actuará con contundencia Quiero comunicar también que recientemente la Subdirección General de Patrimonio de la Tesorería General de la Seguridad Social se ha dirigido a la Junta de Castilla y León haciéndole este tipo de advertencias para que luego no nos llamemos a engaños en relación con la residencia de los tres árboles y en relación con la residencia mixta de Benavente donde se ha anunciado que van a hacer obras de envergadura no se pueden hacer obras de ese calado sin la autorización del titular del inmueble que repito es la Tesorería General de la Seguridad Social El Pleno de la Diputación ha aprobado la cuenta general del año 2023 con los votos a favor por supuesto del Partido Popular el PSOE que ha asegurado que votaba en positivo por responsabilidad política y el grupo mixto tan solo Izquierda Unida ha votado en contra Laura Rivera y resulta que las cuentas de 2023 el primer año del nuevo equipo de gobierno nuevo presidente están desmintiendo el impulso y el espíritu reivindicativo de las palabras del presidente en su primer año de gobierno en solitario del PP porque lleva anunciando desde la Diputación que va a haber más reivindicación que se va a invertir más pero ni hay más inversión en los pueblos ni hay la suficiente reivindicación ante la Junta por ejemplo para que sostenga el déficit en los servicios sociales que son de su competencia las cuentas de 2023 muestran una institución saneada con deuda cero 84 millones de euros en remanentes y 15 millones disponibles unas cuentas que desde el equipo de gobierno aseguran son inversoras para los pueblos de la provincia Javier Faúndez yo me siento orgulloso de que esta diputación no tenga deuda en segundo lugar las cuentas están saneadas evidentemente tenemos una gran capacidad inversora para ayudar a nuestros pueblos y de hecho son todas las convocatorias que estamos sacando y todos los remanentes que hemos incorporado para atender a nuestra provincia la consejera de industria comercio y empleo Leticia García se ha reunido ayer en Zamora con el presidente de la asociación de la industria del videojuego en Castilla y León Iván Gómez con el fin de articular vías de colaboración que contribuían a impulsar el desarrollo del sector de la comunidad y a crear empleo en torno a él para fortalecer el tejido industrial que supone el videojuego en nuestra comunidad autónoma nace también para darle proyección nacional e internacional a los distintos estudios de videojuegos de nuestra comunidad autónoma esta asociación está integrada tanto por los estudios como por importantes profesionales del sector del videojuego nace también para crear colaboraciones con las administraciones públicas por ejemplo en este caso con la Junta de Castilla y León a través de nuestra colaboración se trata de generar ecosistemas dentro de la industria del videojuego y nace también con una vocación muy importante y que me gusta destacar que es para vigilar las buenas prácticas dentro del sector de los videojuegos el consejero de cultura defiende la intervención que se va a hacer en el monasterio de Santa Marta de Tera para proteger la imagen de Santiago Peregrino que está en una de las fachadas se ha desaconsejado retirarlo del exterior y se ha optado por hacer un pequeño tejado para protegerlo una actuación que el procurador del Partido Socialista José Ignacio Martín Benito ha considerado una chapuza Gonzalo Santonja asegura que este plan está avalado por expertos lo que no se puede lo que no se puede andar es con estas bromas que un señor ocurrencialmente dice que hay que quitar el Santiago Peregrino contra el dictamen contra dictámenes autorizados en consecuencia vamos a proceder a una instalación un tejarot y unas medidas de seguridad y un proceso de restauración que consolide y que proteja y que preserve al Santiago Peregrino La Tesorería de la Seguridad Social lanza una nueva aplicación para realizar trámites consultar documentos y obtener el informe de vida laboral con un apartado especial para alumnos en prácticas Teresa Peral ¿Y por qué a los alumnos en prácticas? Pues porque son los trabajadores del mañana y la seguridad social tiene muy claro que tiene que acercarse a los jóvenes que además son los que tienen un mayor conocimiento de esta tecnología y los que manejan mucho mejor que nosotros todas estas técnicas El alumno en prácticas en todo momento podrá consultar su número de seguridad social podrá consultar cómo está el abono de esas prácticas que está realizando qué significa cotizar podrá ver cuáles son las ventajas futuras que le va a permitir esta aportación inicial de cotizaciones y desde luego va a ser un descubrimiento para ellos a lo largo de toda su vida Con esta aplicación los ciudadanos podremos actualizar nuestros datos personales desde el móvil permite también recibir avisos y notificaciones de una manera sencilla e intuitiva La Junta de Gobierno local ha dado un paso decisivo en la puesta en marcha del proyecto de remodelación y modernización del mercado de abastos ha aprobado ya el plan de seguridad y salud y se ha designado a la directora de obra cumpliendo así con el último trámite administrativo necesario para iniciar la intervención de este espacio emblemático que además revitalizará toda la zona El alcalde Francisco Guarido prevé el inicio de las obras para la primera quincena de noviembre lo que marca el comienzo de lo que se considera el proyecto más relevante de la presente legislatura con una inversión que supera los 4,8 millones de euros La inversión completa tendrá 24 puestos comerciales en la parte superior y 11 en la planta baja donde se ubicarán instalaciones complementarias espacios de almacenamiento y servicios y un bar en su interior El ayuntamiento asume este proyecto de gran envergadura no solo por la considerable inversión económica sino también por su papel clave en la revitalización del casco histórico La intervención que respetará el modelo tradicional y funcional del mercado servirá para modernizar y embellecer el edificio que con más de 120 años de historia ha sido un referente en la venta de productos frescos David Gago Tenemos ya que empezar a pensar cómo vamos a sacar los puestos cuáles van a ser las concesiones cómo vamos a decorar el interior del mercado eso es muy importante para el futuro comercial de la ciudad porque el mercado de abastos tiene que ser un motor de desarrollo económico de todo el centro En la misma junta se ha aprobado un incremento de 3.000 euros en el crédito destinado a la convocatoria de becas comedor para el curso 2024-2025 Con esta ampliación el presupuesto total para cubrir las necesidades de este servicio escolar está en 124.000 euros Y por último se ha actualizado el convenio de colaboración con la Asociación Zamorana de Empresarios del Comercio ACECO para gestionar la segunda convocatoria de los bonos de comercio solidario Este programa que impulsa el comercio local cuenta ahora con una subvención nominativa incrementada hasta los 165.000 euros La sala expositiva de La Lóndiga acoge hasta el 28 de noviembre una colección de fotografías de Sebastián Álvaro creador y director del programa de televisión española Al Filo de lo Imposible La concejala de Cultura María Eugenia Cabezas presentaba ayer la muestra acompañada de su autor un profesional que durante casi tres décadas llevó a los hogares de toda España una visión de los lugares más remotos y desafiantes de la Tierra La exposición El Mundo en el Fin del Mundo organizada como parte del primer ciclo de conferencias sobre grandes viajes y exploraciones reúne 33 imágenes que recorren rincones absolutamente remotos la historia del programa Al Filo de lo Imposible y del propio autor El Ayuntamiento ha comenzado las obras de remodelación del Parque de las Viñas situado en el tramo entre las calles Federico Cantero Villamil Donantes de Sangre Miguel de Unamuno y Cardenal Cisneros El concejal Pablo Novo explicaba que la composición espacial del parque se mantendrá pero el área destinada a los juegos infantiles experimentará una notable mejora Así la arena existente será reemplazada por materiales renovados y cada zona de juego contará con compartimentos de caucho para aumentar la seguridad Esta intervención transformará el parque en un espacio de recreo más inclusivo y seguro El salón de plenos del antiguo Palacio Provincial de la Diputación acogerá mañana un acto institucional en el que se entregará la medalla de oro de la provincia de Zamora al cuerpo de policía por su contribución a la seguridad bienestar y convivencia de los ciudadanos de la provincia de Zamora coincidiendo con los 200 años de su fundación Buenos días Este miércoles jornada estable en la provincia de Zamora tenemos cielo nuboso con lluvias débiles remitiendo a partir de la tarde soplan vientos del este y nordeste con rachas fuertes y las temperaturas diurnas se mantienen estables o bajan ligeramente El termómetro podrá alcanzar valores máximos de hasta 19 grados en Zamora Benavente y Toro y 17 en Puebla de Sanabria es una información de la Agencia Estatal de Meteorología Este otoño encuentra un lugar donde sentir la naturaleza contemplar la historia y saborear la tradición Junta de Castilla y León Carlin Offi Market la cadena líder en papelería suministra de oficina a los mejores precios material escolar informática copistería plastificación y encuadernaciones cartuchos de tinta y tóner originales y compatibles servimos a domicilio empresas y centros escolares Carlin Offi Market apertura con amplio horario para tu comodidad estamos en cortinas de San Miguel 6 y también sellos de estampación manuales y automáticos te he dicho que no deja eso estás todo el día igual al final te lo voy a quitar ya está bien dámelo prohibir no es la solución los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología descubre cómo acompañarles en fat.es vive la música vive intensamente intensamente vive radio hemos empezado hablando de teatro de Don Juan de Don Juan Tenorio este fin de semana en el teatro principal hemos hablado de moda de deporte en nada hablo con mi amigo Alberto Alonso en el vive cuceando son las 11-14 minutos estamos en directo ellos son Jesse and Joye me miras diferente me abrazas y no siento tu calor te digo lo que siento me interrumpes y terminas la oración siempre tienes la razón tú el libreto de siempre tan predecible ya ya me lo sé así que corre, corre, corre corazón de los dos tú siempre fuiste el más veloz toma todo lo que quieras pero vete ya que mis lágrimas jamás te voy a dar te voy a dar así que corre como siempre no mires atrás lo has hecho ya y la verdad me da igual ya ya viví esta escena y con mucha pena te digo no conmigo no vi lo que podía pero a media puerta se quedó mi corazón tú tú libreta de siempre tan repetido ya no no te queda bien así que corre, corre, corre corazón como siempre no lo que quieras pero vete ya que que mis lágrimas jamás te voy a dar así que corre como siempre no mires atrás lo has hecho ya y la verdad me da igual tú El perro de siempre Los mismos trucos Ya Ya me lo sé Así que Corre, corre, corre Corazón Amigos, tú siempre Fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Que mis lágrimas jamás Te voy a dar Han sido tantas Despedidas que en verdad Dedicarte un verso más Está de mal Mira, voy a recuperar Algunos de los Whatsapp En los que me pedíais canciones Que podéis hacerlo durante todos los días Aunque no lo digo, eh Voy a intentar recordarlo cada mañana 660-594-397 Antes me pedían Joaquín Sabina Así que vamos a escucharlo Esto se llama Corre, Jessie and Joy Lo has hecho ya Pero si no me da igual Vive Radio La energía de tu mañana Y esto, un último vals Lo nuevo de Joaquín Sabina A medias con Leiva Maravilla de canción Cuando no salga Cuando no salga Me jeta en los diarios Ni los novios bailen ya Noches de boda Cuando solo esté de moda Si me caigo otra vez Del escenario Cuando el otoño Cuando el otoño esté más loco Por mí Cuando cierren las cantinas Y el laurel de mi corona Sea de espinas Aún voy a guardar Un último vals Para ti Tú que corriste Al rescatarme de las llamas Tú que pusiste paz En mi ciudad sin ley Tú que aprendiste Mis electrocardiogramas Que hace tiempo que no sigo Siendo el rey Yo que soy cinturo negro En pesimismo Que me fundo en cuatro copas El jornal Que prefiero ser cualquiera A ser yo mismo Que prefiero ser don nadie A ser don Juan Cuando la luna se esconda Para no verme sufrir Cuando en mis noches Derrondan y leiva Me pida un pis Y guarde luto la nieve Y no salgan las estrellas Cuando deben Cuando ciertas mañanitas No me pueda ni vestir Deshojando margaritas Que nunca dicen que sí Cuando agonicen las flores Y los pájaros Padezcan más de amores No olvides guardar Un último vals Para mí Un vídeo maravilloso Pero maravilloso Dirigido por el cineasta Fernando León Una canción escrita Medias con Leiva Que no es que yo sea muy fan Es que es uno de los grandes Letristas de nuestro país Una gira mundial No solamente por España Sino por América No sé por qué me da Que su última gira Así que si hay posibilidad Yo creo que Oscar Prieto Ya ha comprado Para no sé dónde Pero para el 2025 a finales No sé cómo ida de ventas Me imagino que petándola Pero bueno Parece ser que su última gira Seguro que es maravillosa Tiene canciones nuevas Esto se llama Un último vals Joaquín Sabina Un último vals Para mí No olvides guardar Un último vals Para mí Vive Radio La energía de tu mañana Energía la que trae La La Love You Sigo esperando A que llegue ese momento Ya dormiré Cuando deje de latir Sigo escuchando La magia Y sus efectos Están las voces Que animaron a seguir Vuelven las cosas Los sitios Los recuerdos Todos aquellos Que intentaron Joderte a ti Todos aquellos Que no vieron Tu talento Que harán mañana Cuando te vean salir Que suena de nuevo el sabor Y no Que nada nos pare Que salga de ti lo mejor Y todos lo bailen Son tiempos de luz y de amor Y la viniste a demostrar Que cuando levantes la voz Y todos te aclaben Recuerdes las cosas que son Lo más importante Porque hubo tiempos Que no fueron sencillos Flotaban nervios Desatando la locura Y la ansiedad Suenan las palmas El ritmo De unos gritos Cientos de voces Soñando con volver a un festival Por esta vez Que suene de nuevo el sabor Y no Que nada nos pare Que salga de ti lo mejor Y todos lo bailen Son tiempos de luz y de amor Y la viniste a demostrar Que cuando levantes la voz Y todos te aclaben Me da igual esta que todas las demás Es que soy muy fan de Lala Love You Además siempre me recuerda como el buen rollo ¿No? Como la fiesta a los amigos Y eso está muy guay Se llama que nada nos pare Lala Love You En Vive Radio Siempre hay que recordar Lo más importante Y si no Aquí estoy yo Para volver a repetírtelo Esta también nos gusta Se llama Jotan Él es Quique Ruiz Lo veo venir Se acerca Vuelvo a tocar El miedo con las yemas De mi soledad Inmensa oscuridad Entre tinieblas Te lo debo a ti Por cada caricia Por hacerlo bien Por tu sonrisa Aprende a leer Palabras entre líneas Que no terminan bien Y yo Que no quiero volver Pero estás tan viva Y yo tan idiota Y yo Tan, tan fan Tan, tan fan Tan, tan fan Tan fan de ti Tan, tan fan Tan, tan fan Tan, tan fan Tan fan de ti Tan, tan Tan, tan fan Tan, tan fan Tan fan de ti Lo veo venir Y a ti también Te he visto bailar por ahí Gritando que ahora Quieres ser feliz Y mientras vi la eternidad Dentro de ti Y yo Que no quiero volver Pero estás tan viva Pero estás tan viva Y yo tan idiota Y yo Tan, tan fan Tan, tan fan Tan, tan fan Tan fan de ti Tan, tan fan Tan, tan fan Tan, tan fan Tan fan de ti Tan, tan Yo tan fan de ti Y yo tan tan fan, tan tan fan, tan tan fan Tan fan de ti, tan tan fan, tan tan fan Y yo tan fan de ti Tan fan de ti Tan fan de ti Tan fan de ti Estas todo el día igual Al final te lo voy a quitar, eh Ya está bien, dámelo Prohibir no es la solución Los y las adolescentes Siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología Descubre cómo acompañarles En FAT.es Viverradio Las canciones que te alegran el día ¿Qué hubieras sido? Si antes te hubieras conocido Seguramente Estarías bailando hasta conmigo No como amigos Sino como otra cosa Usted cerca me pone peligrosa Por un besito hago cualquier cosa La novia suya me pone celosa Y aunque es hermosa No te va a tratar como yo No te va a besar como yo No está tan rica así como yo Ella es timida y yo no conecto Esa zona que tengo yo Me atrevo a comérmelo yo Hoy estás jangueando con ella Pero después tal vez no ¿Qué hubieras sido? Si antes te hubieras conocido Seguramente Estarías bailando hasta conmigo No como amigos Ey, ¿qué hubieras sido? Ey, si antes te hubieras conocido Seguramente Estarías bailando hasta conmigo No como amigos Ey, y yo te veo Y no sé cómo actuar Bebé, pa' conquistarte Que me pase en el manual Espero lo que sea Yo no me voy a quitar Tengo fe que esos oídos Un día me van a mirar Yo me caso contigo Mi nombre suena bien con tu apellido Estoy esperando el primer descuido Pa' presentarte como mi marido Yo me caso contigo Mi nombre suena bien con tu apellido Estamos de acuerdo en Nos guste más o menos Que es la canción de este pasado verano, ¿no? Veremos cuál será la de este invierno O cuál será la del verano del año que viene Ahora está la hemos bailado todo el rato, ¿eh? Una y otra vez Tiene ritmo, ¿eh? Yo he de reconocerlo Si antes te hubiera conocido Karol G Un poquito de Álvaro Soler Y este La Cinturita Y a la vuelta hablamos con Alberto Alonso Todo anda, va causando impresión Cada día cuando levanta Brilla como el sol Su vestido de seda Calienta mi corazón Como en una novela En la televisión Me acerco a ti Bailemos, juguemos Acércate Porque mi cintura Necesita tu ayuda No lo tengo en las venas Y no la puedo controlar Creo que mi cintura Choca con mi cultura Tropiezo con la arena Ya no me puedo controlar Y bajando, bajando Olvidando, olvidando Estoy bailando, bailando Y así está el amanecer Porque mi cintura Necesita tu ayuda No lo tengo en las venas Voy a aprender a controlar Mi cintura, cintura Mi cintura, cintura Porque no bajamos a la playa Para así practicar Pronto por la mañana Y así no hay nadie más Cuando bailo contigo Tu cuerpo me da calor Besito a besito Mi fruta de la pasión Me acerco a ti Bailemos, juguemos Acércate Porque mi cintura Porque mi cintura Necesita tu ayuda No lo tengo en las venas Y no la puedo controlar Y bajando, bajando Olvidando, olvidando Estoy bailando, bailando Y así está el amanecer Porque mi cintura Necesita tu ayuda No lo tengo en las venas Voy a aprender a controlar Mi cintura, cintura Ven hacia mí Ven hacia mí Como las olas del mar Ven hacia mí Ven hacia mí Que ya no puedo parar Ven hacia mí Ven hacia mí Como las olas del mar Ven hacia mí Ya no puedo parar Y bajando, bajando Eh, olvidando, olvidando Que estoy bailando, bailando Eh, y así está el amanecer Porque mi cintura Necesita tu ayuda No lo tengo en las venas Voy a aprender a controlar Y bajando, bajando Eh, olvidando, olvidando Que estoy bailando, bailando Eh, y así está el amanecer Mi cintura, cintura Cada miércoles A partir de las 12 horas La educación es protagonista En Vive y Educa Con Nacho Gago Te traemos las últimas novedades Educativas en Castilla y León Entrevistas inspiradoras Debates entre alumnos Y consejos prácticos Para estudiantes, padres y educadores Pero también queremos Que formes parte de nuestro espacio Comparte tus ideas y preguntas Con nosotros A través de Vive y Educa Arroba vive radio punto es Cada semana abordamos temas esenciales Que te ayudarán a afrontar Los desafíos del aprendizaje Y la enseñanza Vive y Educa Vive y Educa Todos los miércoles Entre las 12 y la 1 del mediodía Vive lo tuyo Vive tu radio Carlin Ofimarket La cadena líder en papelería Suministra de oficina A los mejores precios Material escolar Informática Copistería Plastificación Y encuadernaciones Cartuchos de tinta Y tóner originales Y compatibles Servimos a domicilio Empresas y centros escolares Carlin Ofimarket Apertura con amplio horario Para tu comodidad Estamos en Cortinas de San Miguel 6 Y también Sellos de estampación Manuales y automáticos Tu concesionario Casi H En Zamora Es Multiagro Bañezana Acércate a nuestras instalaciones En carretera Gijón Sevilla Kilómetro 272,8 Polígono Barcabado Contamos con un equipo De profesionales Para ofrecerte Recambios y material de desgaste Venta y reparación De maquinaria agrícola Asistencia en el campo Diagnosis Y optimización de potencia Casi H Para las provincias De Zamora y León Es Multiagro Bañezana Te esperamos Te he dicho que no Deja eso Estás todo el día igual Al final te lo voy a quitar Ya está bien Dámelo Prohibir no es la solución Los y las adolescentes Siempre encontrarán La forma de acceder A la tecnología Descubre cómo acompañarles En FAD.es Estás escuchando Vive Radio Que el cielo no es azul Ay mi amor Ay mi amor Ay mira Es que yo de la peli Coco Elegiría cualquier canción Cualquier Mira que he llorado yo Con esta peli ¿Tú has visto? ¿Tú has visto Coco? ¿Alberto Alonso? Hombre por supuesto Patri Es que mira Yo es que me enamoro De esta película Y la veo una y otra vez Es que este fin de semana La he vuelto a ver Es una maravilla Un día tenemos que hablar Yo lloro De la película de Disney Sino de las bandas sonoras De las bandas sonoras Y luego Me flipa Me encanta La cultura mexicana A la hora de recordar A sus muertos Sí Que es de lo que nos habla ¿No? Y lo diferente Que será nuestra ¿No? Y bueno He dicho Vamos a hablar De Halloween En el vive cuceando De hoy Pues vamos a poner Ya he puesto un montón La de Tim Barton Digo pues Hoy Coco Así que te ha tocado Coco Primero ¿Cómo estás? ¿Cómo estás de salud? Bien Estamos bien Avanzando como decimos siempre Y nada Deseando poder Ya estar activo del todo Pero como siempre Paciencia La salud Hay que mandar siempre Ese mensaje Hombre Hombre De todas maneras Tampoco le eches mucho cuento Que yo sé que en casa Se está a gustito Ahora que hace frío Sí Y vente al estudio De una vez Es verdad Me voy acostumbrando Y no tiene sentido Hay que salir Y hay que moverse Y hay que hacer por vivir Es así Y fuera de coña Alberto lo está llevando mal Porque es un tío muy activo Aparte de autónomo Que a ver si nos están escuchando Lo complicado que lo tiene un autónomo ¿Verdad? Es muy complejo Que si dejas de trabajar No cobras Y punto Eso ha sido sencillo Entonces Lo primero es la salud Que tu ojito esté estupendamente Pero lo segundo es tu actividad Y tu cabeza también Un poco ¿A que sí? Es así Es así La cabeza tiene que estar muy bien En ese sentido Y es difícil Compaginar una vida activa Como muy bien dices Con la vida de autónomo Es complejo Entonces Pues haciendo equilibrios Para mantenerse Y como siempre Dando gracias Por poder seguir Estando en sitios Como Vive Radio Mira Gracias a ti Alberto Mira El otro día hablábamos De tu enfermedad De que te has operado De glaucoma Y dijimos Hay que hablar del glaucoma Lo vamos a hacer Tú y yo Vamos a hablar del glaucoma Pero si quieres Otro día hablamos De los autónomos Me parece muy bien Me parecen dos temas Totalmente maravillosos Y creo que es fundamental También abrir estas pequeñitas ventanas Al mundo de los autónomos Yo lo fui durante un tiempo Y creo que es durísimo Y injustísimo En muchas ocasiones Pero bueno Hablaremos de eso también Me parece muy bien Me parece genial Y mira Cosas positivas De estar así Ahora más que nunca Estoy escuchando Vive Radio Ya no en el podcast Sino en directo Hombre Menos mal A ver si me dices Que estás escuchando Los 40 principales Todas las mañanas Y te censuro Y ahora Estoy al día con los astros Le mando un abrazo a Edu Que me encanta La sección de historia Y mira Se puede hablar un día De la muerte En la historia Que eso también está muy bien De cómo se afronta La historia de la muerte ¿Has escuchado El Vive la historia de ayer Que habló de brujería? Sí, 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 sí Sí, es que me encanta Ya te digo que Ahora estoy Pues nada Pues un Como tengo tiempo Pues quien no tenga Pues el podcast Que siempre Puedes recuperarlo En Vive Radio Podcast Ahí tenemos un montón Desde que empezamos No los dos primeros Que todavía no teníamos podcast Si no recuerdo mal Pero casi desde el principio Todos los Vive Cuceando Están ahí también Así que que nos busquen ¿No? Sí, un placer La verdad Y nada Encantados La gente la verdad Que lo disfrute Todas las sesiones Pues mientras Tu ojito va A buen ritmo Nosotros hablamos por teléfono El Vive Cuceando de hoy Primero Me trae la pregunta De por favor ¿Cómo fue el mucho cuceo Con Sara de la Higuera El pasado viernes? Pues mira La verdad es que Siempre parece como Que decimos lo mismo Pero es que la verdad Que fue un auténtico placer Me encanta como A Sara ya la conocemos Un poquito Y sabemos lo natural que es Y lo auténtica que es Pero la vi súper cómoda La vi como disfrutando muchísimo Del programa Es una tía muy normal Es que yo creo que Sobre todo los minis Pero la gente que nos escucha Que la gente que tratamos Con las autoridades Con los políticos Si supieran lo normales que son En muchos casos ¿Verdad? Es verdad Es verdad Y sobre todo Esa dualidad suya En su vida profesional Y particular De estar dando clase En un instituto de inglés Y a la vez Siendo concejala del ayuntamiento Eso es Siempre dice que es mucho más fácil Ser profesora Así que Tiene que estar complicada la política Es que político No tiene que ser muy fácil Tiene que ser difícil O sea que en ese sentido Muy bien Le hicimos nuestras secciones Pusimos nuestros niños Cuando eran pequeñitos Y tenían que adivinar Un poquito Como ¿Quién era quién? Ay que guay Estuvo muy divertido Y luego por supuesto Le lanzamos tu pregunta Para ella Que era un día ideal No me hagas spoiler Que la tendré que escuchar Exacto ¿Cuándo se cuelga el podcast? Pues espero que esta semana Lo podamos colgar Y lo podamos ya tener Pero te gustó ¿Te gustó su respuesta A mi pregunta? Sí me gustó Porque es lo que hablamos siempre Es una respuesta Muy natural Muy adaptable A cualquier persona Que yo creo que quiere En su vida Tranquilidad y paz ¿Sabes? Muy bien Muy bien ¿Cuándo se te hace mucho Puseo a ti como protagonista Y yo como presentadora? Yo no me atrevo Patri Yo no me atrevo Ah míralo Qué valiente eres Claro Es que tú ya te has enfrentado Tú nos lías a los demás Y luego tú no te atreves Exacto No es que ya sabes tú Que enfrentarte a estos jovencitos Que tenemos en Cucito Son complejos Y cuando cogen confianza más Pero luego te lo pasas también Que bueno Se te olvida todo Muy bien Muy bien ¿Me adelantas un próximo mucho cuceo? ¿Todavía estamos trabajando en ello? Mira Sí te lo puedo adelantar Porque aún no lo hemos anunciado públicamente Pero creo que podemos adelantar algo Vamos a hablar de deporte Y vamos a hablar de deporte femenino ¿Vale? De nuestra ciudad Muy bien Así que aún no podemos concretar quién es De qué manera Porque bueno Estamos hablando un poquito de eso Pero va a ser deporte femenino De nuestra ciudad Muy bien Así que encantados Eso será este mes de noviembre Y para el mes de diciembre tendremos Que ya lo contaremos Patri Conjuntamente Evidentemente Tenemos la suerte Que vamos a ser parte Sí Y va a haber una cosa Creo que va a marcar Una atención después En la solidaridad Qué bonito Y qué bonito Que me hagas participar Gracias Alberto Ya lo contamos No Claro De verdad Gracias a ti por querer estar Que yo creo que eso es fundamental Y creo que va a quedar una cosa Muy muy bonita Y como siempre Solidaria Que podamos ayudar Desde nuestra humildísima posición Poder ayudar a estas cosas Creo que es un placer Es lo más bonito que nos puede pasar Oye Una cosa que te digo Una vez están Bueno Quedan muchos políticos Por pasar por ahí Espero que pasen Sí Se me ocurre Víctor López de la Parte Sí Por supuesto Víctor a partir de enero Probablemente de enero El propio alcalde Bueno Se me ocurren muchos Me encantaría Ya que yo tengo la oportunidad Y tengo confianza contigo Que llevaras A alguno Alguien de la cultura Alguna compañía de teatro Algún escritor Escritora Zamorano Zamorana Pues sería maravilloso Sí bueno Un escritor ya has llevado Porque Miguel de Lucas También escribe Así que ya Ah mira En eso ya Y tuvimos a nuestra Sandra De cuentos infantiles Ahí Sandra Bueno que también escribe Claro Exacto Pero bueno Se me ocurre Freddy de Bunticines Zamora Yo que sé Bueno Siempre que tenga un peso en Zamora Y haga cosas por nuestra ciudad Que es lo que estáis llevando a cabo En ese podcast maravilloso Exacto Al final es visibilizar Circunstancias de cualquier tipo Que son vidas normales Y lo que siempre decimos Que puedan ser ejemplos Palpables Y del día a día De gente que en nuestra ciudad Se levanta cada mañana Para luchar por sus sueños Y por su vida Que es lo más importante Estupendo Bueno pues Hablando de Halloween ¿Qué nos tienes preparado? Tú eres de disfrazarte Este año no Claro pero Este año no Y yo en general Yo soy A lo mejor es por la edad Tú en tu edad Halloween lo vivías Como se vive ahora No hablaba yo ayer No sé con quién Creo que con Judith de San Muret Sí Nunca ha sido de disfrazarme Ni de pequeña Yo poco De mayor alguna vez Cuando el PAP 43 Hacía unos megafiestones En el día de Halloween Me he disfrazado Un par de ellos Ha habido otros años Incluso que he ido Con mis amigos Ellos iban disfrazados Y yo no Con lo que Nunca ha sido yo Mucho de disfrazarme Yo tampoco tengo esa cultura Yo tengo la cultura Del carnaval Pero la cultura De Halloween No la tengo Evidentemente La celebramos más Porque si realizamos Talleres infantiles De Halloween Con castillos tenebrosos Y estas cuestiones Pero sí que no No tenemos un acercamiento Digamos de participación directa ¿Y qué propones ¿Qué propones para Halloween Desde Mini 2 AC? A ver Mira Pues tenemos dos cosas Que ya damos las gracias Porque están llenas Que en ese sentido Solo podemos dar gracias Si nunca llego Nunca llego A que lo cuentes Para que se apurten Es verdad Y mira Hay una cosa Que yo creo Que te hubiera encantado Participar Una es para niños Que lo siento Pero ya no tenemos edad Para esas cosas Bueno Conmigo No andes diciendo esas cosas Que yo me apunto A un bombardeo Sí Y más si es Jugar a las sillas Y hacer trampas Eso ya es raro Entonces Más o menos No voy a responder Y es difícil Conoces a nuestro amigo Dani Nuestro cucito Dani Sí hombre Pero es que Dani es un coco Pero es que es al revés Es que Dani no puede hacer Se bloquea Se bloquea Porque él Cualquier circunstancia Que ve Esa bombilla Está iluminando Hacia ese lado Eso es una pista Entonces ve pista Donde no hay Y se vuelve loco Claro Él va por encima Exacto Va por delante Es que Dani es maravilloso Va por delante del juego Es increíble Se ha pasado Se ha pasado el juego Que se suele decir Se ha pasado el juego Entonces claro En un escape Nunca sabes como vas a reaccionar Luego Oye quiero mandarle un beso A todos los minis Sí Que claro Como tú no vienes Pues ellos tampoco lo hacen Entonces un beso muy grande Eso que nos escuchen Que es lo que tienen que hacer Ponerse la radio Ellos en podcast Es lo único Porque Sí Ellos viven el podcast Y así Y lo único es eso Que andan de estudios Y andan adaptándose un poco Como digo yo A su nueva normalidad Después del verano Claro Y ahí Van creciendo Van creciendo tus minis Van creciendo los minis Este año Despediremos Despediremos no podemos decir Porque ellos quieren seguir Elena y Paula Pasan ya a la universidad Ay madre Qué minis más mayores Alberto Sí, sí, sí Pero nada Dicen que quieren seguir vinculadas De una manera u otra O sea Seguro que sí Por supuesto Seguro que sí Oye Aparte de Halloween Que yo como me enrollo Como las presiones Este lío Hay que empezar con el Minecraft Que ya nos anticipaste Nos adelantaste el miércoles pasado Exacto Presentamos Minecraft esta semana Y la semana que viene Empezamos el ciclo Todo noviembre Va a ser un noviembre de Minecraft Es complicado Claro Los niños Sí saben todo lo que es Minecraft Pero sí es cierto Que es como Pero qué es esto Cuando lo presentamos En rueda de prensa Fue un poco Vale Pero a ver De qué se trata Yo he investigado Después de que tú Me lo contaras El otro día Y al final Pues es tan sencillo Como que es Un videojuego Porque hay que decirlo No hay que tener miedo A la palabra videojuego La cuestión es Cómo enfocas ese videojuego Hacia el aprendizaje Y Minecraft nos permite Desarrollar la creatividad El trabajo en equipo La imaginación Y lo que van a hacer Es por dos equipos Tenemos dos equipos Que van a estar Enfrentados de alguna manera Y van a construir Una ciudad La ciudad de Zamora La van a reconstruir En Minecraft Es guay Cada uno con sus ideas Qué bueno Entonces es bonito Tú que eres educador En parte Sí que estaría muy bien Decir que Al igual que en las redes sociales El buen uso de los videojuegos Si son creativos Y educativos También está bien ¿No? Absolutamente El conflicto real Ocurre cuando queremos Alejar algo Sin saber realmente Lo que nos puede aportar Y todo en exceso Es negativo Con esas dos premisas Yo creo que es fundamental Minecraft no deja de ser Un videojuego Es un acercamiento Al mundo digital Que han nacido con él Es algo que no podemos olvidar Es que viven en esa circunstancia Y es un juego Que les permite La creatividad Les permite El trabajo en equipo Les permite Desarrollar su imaginación Tener una actitud crítica Con su entorno construido Entonces enfocando este proyecto Lo que vamos a conseguir Es que al final De esta actividad Tengamos como dos modelos De la ciudad de Zamora En la que podamos ver Lo que los jóvenes De nuestra ciudad Quisieran para Zamora Creo que es algo Que puede ser muy bonito Oye, se pueden sacar ideas De ahí Claro Claro, esa es la idea Que de todo lo que se extraiga Siempre hay algo realista Porque muchas veces pensamos Bueno, pues van a pensar Cosas que son muy fantasiosas Porque no dejan de ser niños No tiene nada que ver El ser fantasioso El tener imaginación No tiene nada que ver Con una realidad Que ellos perciben Que ellos sufren Y que estoy seguro Que cuando veamos Al final del todo Las dos propuestas Nos va a sorprender muchísimo Y probablemente Que queramos Esa ciudad Que los jóvenes Quieren para tener Bueno, pues que se pase Pablo Novo Concejal de Obras Por ahí No sea que saque ideas Exacto Habrá que ir juntando Concejalías Y que puedan ir cogiendo ideas De unas y de otras Y tomar alguna de ellas ¿Por qué no? Bueno, pues Muy feliz De estar a tu vera Periodísticamente hablando Muchísimas gracias Patri Ya lo sabes Que encantado Y que en nada Volvemos a nuestra normalidad Pues a curarse A cuidarse Ese ojito La próxima semana Volvemos a hablar Telefónicamente Nos vas contando Y bueno Telefónicamente O vete tú a saber Que igual Vete tú a saber Exacto Vete tú a saber Que igual la semana que viene Ya puedo hacer un poquito más de vida Sea como sea Repito lo mismo De la pasada semana No hay prisa Lo primero Es lo primero Exacto Tú para diciembre Que estés estupendo Para eso Que nos tienes que contar Eso es Con marcarnos de diciembre Yo creo que ya sería maravilloso Y para comerte las uvas Ya viendo un poquito mejor ¿Verdad? Porque hombre Por lo menos que no me confunda ¿Verdad? Que no te comas trece O algo Eso Exacto Oye Alberto Alonso Vivimos el cuceo contigo Cada miércoles aquí Cuídate Te mando un abrazo muy grande Y nos vamos a quedar Con esta canción de Coco Venga Te la voy a dedicar Venga Muchas gracias Patri Un beso Chao Chao Que el cielo Que el cielo no es azul Ay mi amor Ay mi amor Que es rojo Dices tú Ay mi amor Ay mi amor Ves todo al revés Ay mi amor Ay mi amor Creo que piensas con los pies Ay mi amor Ay mi amor Me traes un poco loco Un poquititito loco Estoy adivinando Qué quieres y pa' cuándo Y así estoy sembrando Que me he vuelto Un poco loco Viva la música Vive Radio Viva Radio Viva Radio Viva Radio Viva Radio Viva Radio ¡Gracias! 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 A las 12 lo vamos a hacer con lo nuevo de los Pet Shop Boys para ponerle el ritmo a esta mañana de miércoles. Un día en el que hemos hablado de teatro de Don Juan Tenorio, que la tijera vuelve a subir, 18 años lleva haciéndolo al escenario del teatro principal este mismo fin de semana. El domingo en el cementerio también. También hemos hablado de moda, hemos hablado de deporte, porque mañana, el viernes, perdón, no hay programa, entonces no hay Vive el Deporte hasta el próximo lunes. Oscar Prieto hoy nos ha adelantado el deporte local y provincial y ahí está el Vive Cuceando con Alberto Alonso, que sigue en su casita, pero que en nada estará acompañándome cada miércoles en este estudio. Así que este Loneliness nos lleva en dos minutos ya a las 12 en punto del mediodía. Quédate con la mejor música aquí en el 93.4, también en viverradio.es, que pases un gran miércoles mañana a las 8 en punto, te estoy dando los buenos días para hablar de música, para hablar de cine, para hablar otra vez de teatro, de lo que hay en el Teatro Ramos Carrion este fin de semana. Y muchas cosas más. ¡Hasta mañana! ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Acabas de escuchar Vive la Mañana con Patria Alonso. Para no perderte ningún programa, síguenos en nuestras redes sociales en viverradio.es y en la plataforma de podcast que prefieras. Escúchanos en directo de lunes a viernes de 8 a 12 de la mañana. Vive lo tuyo. Vive tu radio. Vive Radio Zamora.